Bienvenidos a México, el marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal. Los gobernadores están en el ojo del huracán, amigas y amigos, y es que algunos están manipulando las actas de defunción para que parezca que hay más decesos de los reales en materia de la enfermedad que está atacando a nuestro país. Pero, ¿por qué querrían los gobernadores manipular estas cifras? Porque es la manera más fácil de manchar el gobierno de López Obrador y es una manera tan fácil que está en el poder de los secretarios estatales de salud. Todo esto, pues, obviamente se hace en el contexto de que hay gobiernos que se quieren separar de México y otros gobiernos que quieren pedirle más dinero a López Obrador, lo cual no va a suceder porque estamos en un periodo de austeridad, en un periodo en el que se tiene que sacar a nuestro país adelante y en un periodo en el que se tiene el compromiso de eliminar toda forma de corrupción. Pero vamos a ver lo que sucede con el tema de los gobernadores que manipulan las actas de defunción. Pide Andrés Manuel López Obrador que se investigue la manipulación de las actas de defunción por esta enfermedad. El titular del Ejecutivo Federal pidió que ante estas investigaciones no se debe generalizar la actuación de algunos trabajadores del sector. Ante las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la alteración y robo de por lo menos 500 actas por parte de médicos del sector salud durante esta enfermedad y que hoy informa el Universal que el presidente López Obrador manifestó que se debe esclarecer, no ocultar nada y actuar ante estas investigaciones. En conferencia de prensa, el titular Ejecutivo Federal pidió que en estas investigaciones no se debe generalizar la actuación de algunos trabajadores de la salud, a quienes reconoció por su apoyo para enfrentar esta situación. Dice López Obrador, no tengo información, pero no hay que tenerle miedo a la verdad, hay que esclarecer todo, hay que dar a conocer los hechos como se presentan, no mentir, no ocultar nada. Tenemos que seguir actuando de esa forma y si la Procuraduría tiene denuncias al respecto, que se actúe y se investigue. No se puede generalizar la mala actuación de pocas personas, no se puede generalizar acerca de la actuación de todos los médicos de todo el gremio. En este sentido, el mandatario agradeció a los médicos y a las enfermeras que enfrentan esta enfermedad. Dice, son muchos días de fatiga, impactos fuertes, de mucha tristeza, de mucho dolor. Nadie se puede acostumbrar a estar tratando enfermos graves y con seres humanos que pierden la vida. Esto está sucediendo en nuestro país. Muchos médicos, muchas enfermeras, trabajadores quienes durante muchos días han estado enfrentando esta amarga realidad, esta dolorosa realidad. Les envío un abrazo, les doy un abrazo para seguir adelante, les doy ánimo y los consideramos héroes y heroínas a quienes están salvando las vidas. Esto es lo que dijo López Obrador. También pues envió su pesar a los familiares de personas que han tenido pérdidas en sus familias por esta enfermedad. Esta mañana el Diario México informa que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga la alteración de por lo menos 500 actas de defunción por parte de médicos del sector salud durante esta enfermedad. Pues ya se está investigando en la Ciudad de México. Esperemos que pues esta tendencia de si es verdad pues que caigan que caigan los culpables de alterar las actas y pues que revelen sus motivos realmente porque muchos lo hacen únicamente para decir es que el gobierno federal no está tomando las medidas adecuadas. Es que el gobierno federal tomó las medidas tarde. Es que López Obrador no puede con la enfermedad. Es que López-Gatell está haciendo mal a México. No se puede, no se puede avanzar si están mintiendo los gobernadores en las estadísticas y si hay algunos médicos que tienen intereses políticos también habría que investigarlos. Pero como dijo López Obrador no se puede generalizar, no se debe generalizar porque por otro lado están los médicos, enfermeras y personal que están atendiendo todos los días con una, hay que decirlo a veces una miseria de sueldo comparado con el trabajo que realizan, con el trabajo que han realizado para llegar hasta donde están. Realmente son unos héroes y están dando la cara por el país. Así que pues hay que aplaudirlos y hay que darles un fuerte abrazo virtual a todos los médicos que están al frente de los hospitales. Y miren, el gobernador de Jalisco está en el ojo del huracán porque pues se está dando esto de la alteración de las actas. Pasó lo del joven Giovanni que fue privado de la vida en manos de policías del estado de Isla Huacán de los Membrillos ubicado en Jalisco. Está en el ojo del huracán porque ayer precisamente dieron la lamentable noticia de que privaron de la vida al director de uno de los penales más importantes de México que es Puente Grande. Y bueno, el gobernador de Jalisco está que no, que no tiene dónde meterse. Ultiman al director del penal de Puente Grande en Jalisco. De acuerdo con reportes policíacos, esta madrugada el director temporal del penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, fue privado de la vida por dos desconocidos. Esto ocurrió cerca de las tres horas en la carretera El Salto vía Agua Blanca y la libre a Zapotlanejo en la colonia Paseo Puente Viejo en Tonalá. Corona fue nombrado director temporal mientras Salvador Almonte Solís, titular principal, se mantenía a la baja debido a que resultó infectado por la nueva enfermedad. Reportes del deceso del regente temporal señalan que circulaban en un vehículo por la carretera El Salto cuando fue, pues, cuando recibió distintos impactos por el grupo de personas. Hasta el momento se desconoce el motivo y tampoco se sabe quién lo suplirá como titular del penal. Esto, pues, una batalla entre un grupo internos contra un recluso sentenciados en el complejo. Dejó siete internos sin vida, nueve lesionados y aseguraron también artefactos letales al interior del penal. Difícil tarea la del gobernador que tiene que, pues, ahora sí que arreglar porque se le está cayendo el Estado a pedazos y él preocupado por pelearse con Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social, afirmó en conferencia que un grupo de internos se enfrascó en una batalla con otras personas, lo que motivó a la reacción de otros reclusos. En ningún momento existió una disputa por el control del centro, una batalla y la población endurecida en respuesta de algo que consideraron injusto, reaccionaron generando, pues, alarmas. Jamás hubo una batalla colectiva en el intento de motín, afirmó el funcionario, lo cual, pues, ya todo lo que digan ellos está en tela de juicio, porque se la han pasado mintiendo, mintiendo en materia de salud, mintiendo en materia de readaptación social. Agregó que esto dejó cinco internos detenidos, no implicó custodios o trabajadores de la prisión. Los hechos sucedieron después de un partido de béisbol, pero los agresores no participaron en la actividad deportiva. Por su parte, el fiscal Gerardo Octavio Solís detalló que tres intereses internos perdieron la vida y por golpes también. Así que, bueno, pues, esto sucede al interior del penal de Puente Grande, en Jalisco. Un día se pelean adentro, otro día eliminan al director del penal, mienten en las actas de defunción, mienten a la sociedad en lo que le sucedió a Giovanni López, mienten otra vez al decir que López Obrador estuvo involucrado en la protesta que hubo el día de ayer, mienten, 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 mienten en las cifras, mienten a la gente, mienten en cuanto dicen que van a entregar recursos y no los han entregado. En fin, se la han pasado mintiendo. Déjame los comentarios si alguna vez has sido, si alguna vez has sido testigo de que algún policía realice un acto de corrupción, que te trate de quitar dinero o que te trate de invertar un delito únicamente para llevarte, para llevarte preso. Pues, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate tú y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!